para poder compartirla luego en youtube así que vamos a ver son las 9 y 28 del día hoy miércoles 18 creo que es hoy es 18 exacto de septiembre de 2018 vamos a ver el SPY bueno el SPY de momento está a 0% vamos a dar un repaso rápido antes de la sesión a las acciones en el saurio como yo las llamo vamos a ver Tesla menos 1,4% interesante para hacer un short vamos a ver face envidia bueno no es tan mal Tesla está interesante para hacer un short hoy para operarla en corto sabéis que me gusta operar acciones en corto hacer short vale y buscarlo breakdown vamos a ver si somos capaces de conseguir una buena sesión hoy de conseguir el objetivo diario 200 dólares con un riesgo de 200 bueno mi objetivo son 250 dólares y mi objetivo de mi riesgo diario igual 250 dólares vale vamos a ver quedan 30 segundos como veis aquí arriba son las 9 y 29 hora local de Nueva York vamos a ver cómo está vamos a ver cómo será la sesión vamos a dar un repaso a las acciones perdedoras del NASDAQ mientras tanto a ver cómo van CPRT menos 15,6% bueno esta tiene una pinta GTHX igual también tiene una pinta tiene una pinta por el precio de acción y por el SPY que tienen vale 5 o 10 céntimos de SPY para mí está bien quedan 4 segundos para que arranca la sesión voy a empezar con CPRT a ver si encontramos alguna buena oportunidad este un SPY de 30 40 céntimos ahora bueno de 10 céntimos los primer minutos sabéis que es muy complicado operar yo evito operarlo vale para no darme golpes demasiado fuertes vamos a ver el quiebre de 50 bueno pero claro esta vela mirad lo que ha hecho ahora tiene un SPY de un dólar venga vale hasta luego esa mejor la dejamos para luego los bancos paso 84 para RGX tiene un SPY de 0,07 ojo que esta tiene buena pinta al break del 84 a ver si aparecerá por aquí algún lote de compradores interesante y para hacer un short vale 84 tiene un SPY de 22 céntimos un poco alto para mí pero bueno vamos a ver esta primera vela cómo termina cómo van terminando las velas vamos a ver estoy retransmitiendo también en directo en Instagram vamos a ver cómo sale esto estoy retransmitiendo en directo en Face en Instagram estoy grabando la pantalla la sesión para poder luego compartirlo en YouTube en fin vale quien da más vamos a ver esto cómo va y si tengo suerte y no se me va todo esto al traste vale y además estoy operando así que que más puede salir mal pues espero que no salga mal nada porque como salga algo mal se me va a ir todo al traste vamos a ver el 50 vamos a ver el 50 vamos el CPRT el 50 tiene buena pinta pero todavía nada GTHX habría que esperar un poco para el QT de 57 todavía no nada 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 SFYX nada vamos a ver ARGX sabéis que busco acciones bajistas por eso estoy mirando las perdedoras del Nasdaq es lo que me gusta operar porque yo hago breakdown básicamente busco roturas fuertes de niveles a la baja de la acción y y bueno pues es mi forma de operar como es una estrategia que usan un montón de traders y yo pues también la uso la verdad que me gusta bastante operar mirad el 18.7 hay un lote grande de 107 en los compradores tiene un espíritu de 0,1 céntimo esta acción nos parece que tiene poca volatilidad muy poca volatilidad y no la puedo operar vale porque esa acción es para operarla con un lote de 2000 3000 acciones y a mí la verdad es que no me gusta operar tanto vamos a ver vamos a ver chicos saludo a todos los seguidores de Instagram que se han conectado también y a los seguidores de Face que también se han conectado EPRT acaba de quebrar 52 con un split de 30 céntimos sigue siendo muy alto para mí vamos a ver la siguiente vela como arranca vamos a ver tiene buena pinta de una estructura bajista ahora buena es posible que esta vela se venga abajo tiene un stop de 30 céntimos que para mí ahora mismo sigue siendo elevado acabo de entrar con un lote de 1000 acciones me voy a preparar un parcial de 500 para quitarme si veo que se me da la vuelta me la quito entera asomo la pérdida y se ha acabado he entrado en 51.61 vamos a ver si el movimiento bajista me ayuda vamos un poquito más un poquito más me quito un parcial de 500 chicos muy bien muy bien muy contento buena operación perfecto vamos a por el quiebre del 51 ya lo acaba de hacer vamos un poquito más a ver venga quedan 20 segundos de vela quiebre al 51 y vete a buscar el 50 que es lo que tienes que hacer quiebre al 51 tengo preparado un parcial de 300 acciones que se me ha dado la vuelta se me ha dado la vuelta vale bueno pues esto es el de trading ala pa casa tenía hecho el objetivo del día pero bueno se me ha dado la vuelta ha abierto mucho sprint y he terminado en menos 49 dólares chicos y traders chicos y chicas y todos juntos bueno no pasa nada unas veces sale bien otras veces sale mal que buena ese edg tiene un sprint de 20 céntimos que buen movimiento ha hecho aquí no hemos tenido suerte con la primera que pena tenía el objetivo ya lo tenía si tenéis alguna duda yo intentaré responderla si queréis podéis escribir algo podéis dejar algún mensaje como queráis vale y yo en la medida de lo posible intentaré responderla mientras estoy haciendo esto vamos a ver sigo buscando acciones qué pena CPRT qué pena CPRT pero bueno vamos a ver las activas ahora ahora vamos a ver las activas ¿por qué? porque son las acciones que más movimiento presentan al inicio de sesión esto me lo da la propia plataforma ¿vale? no estoy haciendo nada raro ni uso ningún escáner me da la propia plataforma el top de las acciones activas ganadoras y perdedoras entonces lo que estoy haciendo y ya está Netflix está corrigiendo al quiebre de 3.76 la verdad es que tiene un buen recorrido en Netflix está arriba un 2,3% quizás el quiebre de 3.76 podría dar una oportunidad quizás a ver uy 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 3.76 voy a buscar el quiebre de 3.76 en Netflix me gusta que no lo va a hacer no lo va a hacer ¿vale? bueno, paso sigo buscando operaciones perdedoras que no sean bancos que no sean credit suites que no me muera nada perdonad por las dos pero aquí en España es verano y estamos con el aire acondicionado y la verdad es que a mí no me sienta nada bien bueno una operación me podía haber hecho el objetivo se me dio la vuelta y menos 49 dólares no pasa nada GTHX va a ir para arriba MTM split de un céntimo poca volatilidad no me vale H&Q nada nada vale demos otro repaso a las perdedoras del Nasdaq CPRT aquí está la mía qué pena uy bueno no pasa nada yo qué pena podía haber sido una sesión de 3 minutos literalmente pero no vamos a tener que trabajar un poco más y ir en busca del objetivo vamos a ver 48 para SFX tiene un split interesante de 5 céntimos ha hecho un buen movimiento si es cierto que ahora el stop es enorme y en 48 en 48 hay un lote de 12 compradores como veis aquí abajo vale y eso puede provocar que vaya a buscar el quiebre del 48 ya sabéis que si aquí hay muchos compradores la única forma de que baje la acción es que entren muchos vendedores por esta columna vale entran muchos vendedores y y hace el break y eso es lo que yo estoy buscando que haga el break vale vamos a ver parece que no vamos a tener que esperar un poco más seguimos RIGL AMD 96 RIGL 96 wow un split de 50 céntimos VNT está bajo un 2,2% pero tiene mucho split para mi la verdad es que no puedo o sea si la puedo operar pero con un lote tampoco tiene mucho volumen con un lote de 500 acciones o por ahí más o menos vale no la voy a operar voy a seguir buscando operaciones a ver si encontramos alguna interesante vamos a ver sigamos CPRT os imagináis que voy a romper 52 y entro y me pierdo la operación y ya me voy a mi casa a llorar bueno vamos a ver GTHX PUR nada estoy dando repasos 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 vale estoy operando con dos pantallas no puedo tener muchas ventanas abiertas y bueno esto es lo que hacen los traders ¿no? buscar operaciones o bien con escáner que yo no uso o bien dando repasos el 48 para SF y X tiene buena pinta ahora está dando un stop sigue teniendo alto si es verdad que parece que está estrechando no sé bueno no 31.20 a hoy no veo lotes de compradores aquí está en el mínimo de la sesión bueno no lo sé no lo sé no poca volatilidad paso AMT tiene poca volatilidad para mí es una que ya conozco más que de sobra RIGL 84.5 ARGX tiene un stop ahora pequeño de 10 céntimos lo que pasa es que tiene poco volumen y podría ir a buscar el 84 el mínimo el 84.6 .06 pero tiene poco volumen tiene poco volumen porque veis que no se mueve .50 es un es un nivel de precio que me gusta operar pero es que no tiene apenas volumen aunque si es cierto que está en un stop ahora relativamente pequeño pero no veo no veo volumen no me atrevo a operarla el SPY como veis aquí abajo lo tengo siempre abierto es el índice de referencia que uso al final la configuración es una gráfica de un minuto una gráfica de 5 aquí abajo ¿vale? y el SPY el índice de referencia que siempre lo tengo abierto parece que quiere romper pero es que no tiene volumen no puedo operar esto si lo opero la voy a cagar y voy a terminar el día voy a terminar el día demasiado mal y no quiero bueno TLRI esta la operé ayer una operación y le saqué 300 dólares está bien ahora MU muy bien buen movimiento de MU a mi ya se me ha pasado no puedo entrar ya con ese stop Netflix ah Netflix al final lo ha hecho el 376 y me lo perdí mirad casi 4 dólares 6 dólares ha hecho de movimiento Netflix que locura que locura y lo ha hecho aprovechando este impulso bajista del SPY ¿veis? las acciones normalmente acompañan al SPY ¿no? y el SPY hace que las acciones se muevan para arriba o para abajo da igual que el SPY esté subiendo y luego corrija porque las correcciones también son movimientos muy interesantes ¿vale? para operar tanto la alza como la baja ¿vale? aunque a mí me guste hacer breakdown que sabéis que es lo que yo hago ya lo he comentado varias veces VKTX bueno ahí está Microsoft tiene poca volatilidad para mí TVX Credit Sois Paso lo he dicho que el SPY ayuda a que se produzcan movimientos explosivos en las acciones en momentos indeterminados ¿vale? no siempre evidentemente hay acciones que acompañan hay acciones que no por eso es importante cuando una acción cuando vemos una acción detectar si de alguna forma acompaña al SPY o no mira Netflix ha abierto con un gap de bueno de un 2% más o menos ahora está en 1,5% ¿vale? y ha hecho una corrección esta corrección viene como consecuencia de esta vela que ha hecho Kill Spy ¿veis? aquí ha empezado la vela y aquí ha empezado a hacer la corrección Netflix una corrección de 6 dólares ¿vale? es una auténtica barbaridad lo que ha hecho Netflix qué pena que nos hayamos perdido bueno demos otro repaso a las perdidas del Nasdaq CPRP ha subido ¿vale? ha sido mi operación fallida del día ya tenía el objetivo hecho se ha dado la vuelta y pues el split tan alto que ha abierto me ha tirado abajo pero bueno esto es lo que hay así que vamos a ver alguna operación más ah hoy nada luna nada estoy repasando 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 acciones a ver si veo alguna configuración bajista para mí algún estrechamiento en la gráfica que me permita poder esperar unos segundos y decidir si entro o no ¿vale? vamos a ver chicos traders y traders bueno yo soy de España como sabéis lo he comentado ya me llamo Pablo 183 para TLRI ojo que esta abro un split bueno imposible doctora de split yo esto no puedo operarlo y además es que no lo opero ni con 100 acciones no merece la pena soy de España vivo en Murcia al sureste de España y aquí hace un calor que no lo podéis ni imaginar Netflix se ha rebotado va a ir va a ir arriba está bien Microsoft paso paso TVX de bancos paso SPWR ahí está bueno pues otra vez ya sé que esto puede parecer muy repetitivo y muy aburrido pero esto es una sesión de day trading yo además opero solo la primera media hora de mercado porque no tengo más tiempo para hacerlo y bueno es lo que hay vale hay que estar buscando acciones buscando oportunidades ahora responderé todos los comentarios que estáis haciendo en Instagram porque veo que estáis haciendo algunos pero ahora mismo no puedo escribir estoy muy pendiente estoy grabando estoy retransmitiendo en Face en Instagram en Instagram TNDM al 40 tiene un split de 3 céntimos no está mal un stop ahora de 30 céntimos un stop ahora de 8 céntimos igual podría ir a buscar el 40 está en menos 4,7% pero me temo que no bueno vamos a ver quedan 15 segundos a ver voy a ir a buscar el break hay un lote de 16 en 40 tiene buena pinta el stop que está dando ahora es para mí de 20 céntimos tiene un split de 15 vamos a ver qué pasa en la siguiente vela que es esta no no puedo operarlo no porque no va a bajar no va a seguir bajando no me ha quito jugar bueno pues nada otro repaso es la primera vez que emito en directo todo esto una operación en vivo así que me gustaría hacer alguna operación más y terminar en positivo y si no pues mala suerte terminar en negativo menos 49 y sacamos vamos a ver lo que quiero son operaciones de breakdown operaciones que bajen que me permitan que la acción haga un movimiento muy explosivo hacia abajo y arañar unos céntimos el 11 50 tiene poca volatilidad esta acción no me gusta y para eso me fijo en el precio me fijo en la acción y me fijo en los lotes que hay en el BID y en el ASK esta es información este es el level 2 estas dos columnas que veis aquí abajo y lo que eso representa es la profundidad de mercado la intención de compradores y de vendedores a distintos niveles de precio y eso es lo que me gusta a mi mirad el TRI que igual te abre un split de 30 céntimos que de un dólar o un dólar y medio es alucinante la volatilidad que tiene el TRI ahora no la puedo operar Apple no la voy a operar ahora estoy buscando otro tipo de acción menos volatil vale Netflix ha vuelto a hacer ojo que Netflix a lo mejor comienza un rally bajista no ha conseguido hacer un nuevo máximo y quizás quizás Netflix se venga abajo vamos a ver aunque esté arriba 1,4% vamos a ver tiene un split de 30 céntimos 40 céntimos altísimo Netflix es una operación para es una acción para operarla con 300 acciones 400 acciones no más vale me gustaría estoy preparado por si hiciera un break al 372 al entero 372.00 pero me parece que no vale el SPY tampoco se está moviendo ahora demasiado la verdad es que está como muy lateralizado y no está haciendo mucho quedan 20 segundos de esta vela me parece que no va a hacer mucho más no va a hacer el break aquí lo ha hecho como veis pero no lo ha hecho con fuerza y ha corregido rápido ese movimiento así que no sé vamos a ver voy a esperar unos segundos a que empiece la siguiente vela a ver con qué alegría empieza pero no no lo voy a hacer no lo puedo hacer bueno pues nada seguiré buscando acciones activas que estén bajistas o que me den alguna oportunidad SPWR está bien lo que ocurre es que tiene poca volatilidad para mí y paso de hacerla vale vamos chicos y chicas vamos a ver no veo nada interesante no veo nada interesante podría operar podría aprovechar alguna corrección de las alcistas pero en este momento no lo que quiero es seguir mi mi estrategia seguir mi metodología a ver SDG tiene un split de 10 céntimos ahora acaba de hacer el break al 50 o sea no lo ha hecho el break lo ha sobre está en 45 vale ahora está en 52 y bueno 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 está cerca está debajo del BWAP la gráfica de minutos la gráfica de 5 minutos también lo está tocando el SPY está bajando ahora quizás quiera ir a buscar el break del 50 con fuerza pero no a lo mejor lo hace pero desde luego no ahora así que sigo buscando vamos 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 hago una acción SFYX nada que pena CPRT me había dado el objetivo que pena bueno sigamos a tope de power gopro 625 hay lotes interesantes pero tiene muy poca volatilidad veis ha tardado 4 minutos en dar 3 céntimos a mi no me merece la pena operar esa acción tendría que operarla con 3000 acciones 4000 acciones o 5000 acciones vale para poder sacar algo de beneficio interesante y no lo voy a hacer no lo voy a hacer porque para mi son cifras que ya se me escapan y y no lo quiero hacer vale yo opero con lotes de 1000 acciones y si la acción es peligrosa y tiene mucha volatilidad como Netflix la opero con acciones con lotes de 300 acciones 200 ese DG es posible que vaya a buscar el 39 tiene un bueno voy a operarla con 1000 acciones ahora mismo tiene un split de 10 céntimos mirad la he operado porque me estaba dando un stop de 10 céntimos vale ahora hemos yo he entrado en 39.4 punto 4 y estoy en 39.50 quizás aproveche esta pequeña intención que tiene el SPY de hacer un movimiento bajista para romper este nivel de aquí vale el 33 vamos a ver voy a seguir buscando acciones mientras tanto no le quito ojo a la COUN MANAGER eso también os lo digo vale mi riesgo diario son 250 dólares no me gustaría pasarlo hoy que es mi primer directo pero bueno si lo paso pues ya vendrán directos mejores lo bonito de esto es que veis que no corto los vídeos ¿no? y y es todo tal cual o sea si me equivoco me equivoco y ya está por eso me esfuerzo e intento estar todo lo concentrado que pueda para operar y hacerlo bien ¿vale? vamos a ver el V nada 3 céntimos me tengo que ir de SDG 250 dólares voy a esperar un movimiento más a ver parece que está por debajo del BWAP estoy aguantando porque la gráfica del minuto está por debajo del BWAP ¿vale? parece que no tiene intención de subir si tiene intención de hacer algo desde luego de bajar acaba de hacer un movimiento ahora de un movimiento solo como tengo un split de 10 céntimos pues por eso son es tan agresivo el movimiento ¿no? el SPY no me está ayudando nada ahora así que me parece que me voy a tener que ir de la operación porque si hace otro movimiento voy a llegar a mi riesgo diario vamos chica ayudando un poco no me ayuda SLG me quedan 8 minutos para terminar mi sesión a las 4 de la tarde me tengo que ir así que bueno hoy no va a ser un buen día ha empezado bien pero bueno esto es el day trading esto es scalping a veces salen bien las cosas y a veces salen mal hoy no ha salido bien pero no pasa nada el 50 me gusta mucho operarlo 84.50 lo que pasa es que no hay volumen no hay lotes bueno el SPY está haciendo un movimiento bajista no sé si me va a ayudar con ese DG o por el contrario va a ser pero para mí no lo sé de momento está aquí bloqueada en 200 vale no le quito ojo porque si me hace un par de movimientos más me va a ir a 150 dólares 300 dólares negativo y va a ser mucho para mí de hecho lo está haciendo ya GDHX no es fácil operar hablar y operar en directo vale eso también os lo digo espero que esto no esté siendo demasiado aburrido para vosotros me hubiera gustado terminar en positivo pero bueno como os digo no me temo que no va a ser posible en esta sesión voy a terminar en negativo y espero que no es demasiado porque tal y como está transcurriendo esto voy a ver las activas del Nasdaq un repaso rápido vamos chicas vamos dadme alguna alegría vamos vamos venga Netflix lo ha vuelto a hacer y yo me lo he vuelto a perder vale así que bueno por lo demás bien no pasa nada si tuviera más pantallas quizás yo estoy operando con una pantalla y con un portátil con el portátil estoy grabando tengo todo el control de Instagram de Facebook tal y con la pantalla estoy operando y bueno no puedo hacer más tampoco así que bueno traders pues me parece que esto se va a quedar así SDG parece que ir a hacer algo pero no la tengo en menos 100 todavía vamos a ver si la suerte nos acompaña un poco 370 para Netflix quizás sea el Spy parece que está haciendo algo ahí vamos a ver Netflix 370 para Netflix es un buen valor para Netflix un buen precio para que haga un breakdown y lo haga lo haga no no lo voy a hacer SDG se me ha dado la vuelta está en positivo vale estoy viendo Netflix vale esto es lo bueno y lo malo acabo de entrar con 300 en Netflix ahora tengo Netflix y SDG de SDG me voy a quitar un parcial de 500 rápido antes de que se me dé la vuelta Netflix a ver lo que me va a hacer no quiero arreglar demasiado con Netflix vamos Netflix voy a dejar SDG que gordo un poco más Netflix Netflix está ahí Netflix 60 muy bien Netflix vamos un poquito más Netflix Netflix vamos no te me den la vuelta Netflix quiebra el 369 Netflix no no me lo va a hacer me lo va a dar no me lo va a dar vamos Netflix un poquito más vamos vamos Netflix no te den la vuelta por favor se me está dando la vuelta y me voy a tener que ir de Netflix SDG está yendo bien para mí Netflix que pena otra operación mal operada por mi parte vale me tengo que ir de Netflix SDG la tengo en 200 quizás vaya a buscar el quiebre del 39 lo que voy a hacer aquí va a ser quitamos un parcial ya vale de 500 acciones porque ahora mismo estoy en menos 220 dólares en negativo y me gustaría que SDG la quiero operar bien no me quiero equivocar estoy esperando un movimiento más de SDG un poco más SDG a ver si hiciera el break al 39 el SPY está bajándolo un poco que pena Netflix la tenía en positivo me ha quitado un parcial no me ha dado tiempo bueno la verdad es que me lo voy a quitar entera vale y lo que he hecho básicamente ha sido equivocarme operar mal pues trader no sé los nervios el hablar le está atento a un montón de cosas esto es nuevo para mí lo estoy haciendo lo mejor que puedo espero que no espero que lo valoréis que os guste y que lo compartáis y dejéis algún comentario si tenéis alguna duda yo os ayudaré encantado bueno quedan 5 segundos para esta vela sería bonito que fuera a quebrar el 39 me gustaría bastante que lo hiciera para que me diera unos céntimos más y poder terminar casi en 0 vale no voy a terminar en positivo hoy porque está claro que no vale pero que pena podría haber terminado en positivo ahora mismo si Netflix la hubiera operado bien la hubiera operado mal así que de todo se aprende vale si rompe 39 lo va a romper con fuerza pero como se dé la vuelta también lo va a hacer con fuerza y me va a hacer perder parte de la operación me queda un minuto para irme creo que no voy a ver el break del 39.00 vamos a ver la tengo en 39.1 quizás vaya a buscar el break del 39 vaya a buscar el break del 39 o rebote con fuerza esto también lo puedo hacer vamos a ver perfecto chicos y ahora es cuando Pablo Pablo de Murcia que soy yo sabéis lo que va a hacer Pablo de Murcia se va a quitar toda la posición porque ya se ha cumplido la primera media hora y me tengo que ir y la voy a cerrar muy a gusto y os voy a decir por qué porque ahora mismo estoy en positivo bueno qué sufrimiento bueno bien buena sesión esto pasa quizás en futuras sesiones en directo lo haga mejor ¿vale? ahora lo que he hecho ha sido lo que estoy haciendo es analizar mentalmente todo lo que me ha pasado porque no ha sido fácil para mí bueno CPRT me podía haber dado el objetivo en el segundo minuto de la sesión la he operado mal no me he salido bien he tardado en salirme y mirad menos 49 Netflix le he llegado a tener 80 dólares positivo tampoco lo he operado bien no me he salido bien y menos 183 ¿vale? y ese EVG que ha sido la que más le ha costado ¿vale? al final me ha dado 250 dólares y he terminado en más 18 ha sido me lo he pasado muy bien retransmitiendo en directo y compartiendo esto con vosotros espero que os haya gustado si tenéis alguna duda me podéis escribir un email o podéis ver la página de curso-trading.com y ahí tenéis mi contacto lo dejaré también aquí en un comentario por si lo queréis ¿vale? podéis ver os dejo mi email por si tenéis alguna duda o no me queréis escribir y bueno pues nada ha sido un placer como os digo estoy retransmitiendo en directo en Instagram en Face estoy grabando la pantalla ya más uno ya más no puedo hacer vamos a ver cómo termina la semana ¡hasta luego!